Los invito a rezar Jesús, amigo de los niños, mi corazón te abre la puerta, entra y llénalo de ti Quiero conocerte, amarte, seguirte y anunciarte con la luz de tu palabra Caminando de la mano de la iglesia y de María todos los días de mi vida Amén Al mundo llenamos de alegría en la mano de Jesús y de María